No habían pasado dos horas después del hecho sicarial que se registró en el barrio Palblanco cuando se presentó un segundo caso. En esta ocasión, los hechos se presentaron en el barrio Santa Bárbara. Sobre las 6.30 de la tarde de este jueves, se presentó un segundo hecho sicarial en menos de dos horas en la Ciudad Señora. La incursión se registró en el barrio Santa Bárbara, hasta donde llegaron sicarios que accionaron sus armas en contra de un hombre que al parecer estaba llegando a su domicilio. El hombre, víctima del atentado, fue trasladado a un centro asistencial donde recibe atención médica. Los dos casos de sangre ocurridos este jueves en Buga, según información extraoficial, no estarían relacionados.